Todo Comenzó Todo Comenzó Todo Comenzó Todo Comenzó Todo Comenzó Todo Comenzó Fue la temperatura, ya no lo puedo controlar Juegas con toda sensualidad Y simularlo no es mi fuerte Hoy serás mía nada más Siguiendo por su caminito de belleza Yo fui perdiendo la cabeza Y no la quiero dejar ir Era tan bella como una flor en primavera De pelo suelto y piel morena Me he vuelto loco desde el día en que la vi estrella bella Como la espina de una rosa Algunas veces caprichosa Era la estrella que ilumina día y noche Era tan bella como una flor en primavera De pelo suelto y piel morena Me he vuelto loco desde el día en que la vi estrella bella Como la espina de una rosa Algunas veces caprichosa Era la estrella que ilumina Era tan bella como una flor en primavera De pelo suelto y piel morena Me he vuelto loco desde el día en que la vi estrella bella Como la espina de una rosa Algunas veces caprichosa Era la estrella que ilumina día y noche y mi vivir Me he vuelto loco desde el día en que la vi estrella bella Ya no es la estrella bella No es la estrella que ilumina día y noche y noche y noche y noche y noche Gracias.